Esta mañana se conoció la noticia de que estaba realmente sellado el ingreso a la unidad séptima del servicio penitenciario. En un principio había muchas dudas respecto de lo sucedido, sin embargo con el correr de las horas se pudieron esclarecer datos específicos a propósito de lo que en principio puede decirse que sucedió en la unidad penitenciaria número 7. Fuentes oficiales informaron que internos del pabellón 4 se enfrentaron con otros del pabellón 1 en el patio de la unidad, situación que por supuesto aún se investiga. El único no involucrado aparentemente en los incidentes fue el hombre de 31 años que fue hallado sin vida en su celda, identificado como Juan Ignacio Novoa, oriundo de Mar del Plata, quien había recibido días pasados la condena a 15 años de prisión por homicidio agravado. Un hecho sucedido el 13 de enero de 2012 en la ciudad balnearia que tuvo repercusión en medios nacionales debido a lo aberrante del caso. Novoa disparó en ese entonces cuatro veces a un amigo de 27 años y tres días después de matarlo, descuartizó su cuerpo, lo metió en latas y bolsas de consorcio y con la ayuda de otro hombre arrojó todo en un montículo de basura al costado de un arroyo. El cuerpo de Novoa, quien fue hallado sin vida hoy en la unidad 7, será sometido a una autopsia esta tarde en la sede de policía científica con presencia de personal pericial y de la Fiscalía de Delitos Carcelarios que interviene en la causa por el momento caratulada a averiguación de causales de muerte. Por otro lado, esta mañana familiares de los internos aparentemente involucrados en los incidentes sucedidos entre los alojados en los pabellones 1 y 4 aguardan aún ser atendidos por el director de la unidad para conocer el estado de salud de quienes fueron aislados en sectores de castigo. ¡Gracias!